Bueno, perfecto. Muy buenas tardes, estimados estudiantes. Espero que se encuentren muy, muy bien en esta nueva semana. Como siempre, me da muchísimo gusto de poder compartir con ustedes este ratito, ¿verdad? Y, pues, de mi parte, como siempre, un verdadero gusto y placer de tener la oportunidad de estar aquí en estos espacios agradables. Bueno, entonces, vamos a iniciar. Ya estamos grabando la clase, ¿verdad?, en YouTube. Por lo cual, todos los temas administrativos, sí les pediría que los veamos al final de la clase, para el efecto de poder contabilizar esto. Lo mismo, cualquier revisión que vayamos a hacer de algún tema, la damos al final para el efecto de que sea más fluido la grabación. Ok. Bueno, pues, vamos a empezar. La clase anterior, como ustedes recordarán, vimos un poco lo que corresponde con las variables inicializadoras, ¿verdad?, del G, HMS. Como ustedes van a recordar, todo lo que nos compete a la clase anterior y a esta, lo que estamos es buscando poder tener la oportunidad de hacer la modelación con G, HMS. Creo que la vez pasada ya habíamos hablado un poco de instalar el programa. Entonces, vamos a instalar. Recuerden que la idea era instalar este G, HMS, ¿verdad?, que vimos, creo que hace 15 días en la clase. Y para tales efectos, pues, la idea era que ustedes lo descargar, ¿verdad? Download. Download. Entonces, hablamos de descargar la versión más reciente para Windows, ¿verdad? Los que tienen Windows o, si no, la versión portable. Yo tengo acá instalada en mi computadora la 4.8, que es básicamente muy similar, ¿verdad? No sé por qué hablar exactamente de la 4.4, pero voy a usar la 4.8, que es la versión más reciente para el día de hoy. Bueno, entonces, ¿cómo estuvimos conversando en la clase anterior? ¿Verdad? Voy a poner acá en el computador. Ahora, en el que te da la clase. El G, HMS, es el modelo que vamos a ver para modelación hidrológica. Y para tales fines, pues, básicamente, este... Vamos a requerir, para su respectivo uso, tres variables fundamentales, ¿verdad? Que hablamos la semana anterior. Entonces, variables... Para modelación... De caudales en HMS. Recuerden que HMS es Hydrology Modern System, ¿verdad? Entonces, la primera que vamos a editar es la cuenca, ¿ok? Cuenca implica área de la cuenca. La número 2, tiempo de concentración. Que esto se va a corresponder con tiempo al pico. Ya casi vamos a ver qué es todo eso. El número 3, vamos a necesitar el hietograma. Número 4, vamos a ocupar el número de curva. Curva de la cuenca. Y la número 5, que vamos a necesitar, es este número de curva de la cuenca. Y la número 5, básicamente, va a ser el tiempo de modelación. Tiempo de modelación y condiciones de frontera. En este caso particular, pues las condiciones de frontera, la frontera va a ser la cuenca, ¿verdad? Esa va a ser la frontera que vamos a utilizar. ¿Ok? Bueno. Entonces, como les mencionaba, entonces, lo primero que vamos a partir es del área, ¿verdad? Tiempo de concentración y demás variables. Vamos a ir viendo poco a poco qué saben ustedes y qué no saben de cada uno de estos temas. ¿Ok? Entonces, vamos a arrancar del número 1, que es el más sencillo. Lo que son cuencas y su delimitación. Entonces, don Kevin Zamora, cuéntanos qué tal están ustedes para delimitar cuencas y cuáles son las variables que se utilizan para delimitar una cuenca. Perdón, otra vez, profesor, es que me estaban hablando. Sí. ¿Qué tal están ustedes para delimitar cuencas y cuáles son las variables que se usan para delimitar una cuenca? ¿Ya lo han hecho o no lo han hecho? Sí, ya lo habíamos hecho. De hecho, ya en este curso ya lo han hecho, ¿verdad? Pero quiero irme todavía más atrás, a ver si en algún momento lo han hecho y qué variables son las variables importantes para delimitar. ¿Cuál es la variable con la cual uno delimita una cuenca? Eso es como a las rompeaguas, ¿no? Sí, divisorias de aguas, muy bien. Y esas divisorias, ¿qué es lo que las genera? ¿Qué usa uno para delimitar cuencas en la vida profesional, digamos? Sí, este, eso sería, yo me lo sé, profesor, pero eso es, este, curvas de nivel, ¿no? No son curvas de nivel. ¿Muy bien, curvas de nivel? Ah, bueno, ahí dice, o sea, ya, Chris. Entonces, las curvas de nivel me generan espacios, bueno, en la cartografía, ¿verdad? Me generan para yo poder, este, delimitar las cuencas. Solo las curvas, ¿o hay algo más que yo necesite incluirle para delimitar una cuenca hidrográfica? Muchas gracias, don Kevin. Luis Esteban, su invidad. Sí, profe, la capa de ríos, ¿puede ser? Muy bien, los ríos, de hecho, los ríos en sí mismos, ya uno más o menos le da una idea de cómo es una cuenca, ¿verdad? Muy bien. ¿Y qué más podría ser necesario para...? Bueno, con el modelo de elevación que pueda salir de las curvas, también es otra herramienta por ahí. Modelo de elevación digital, muy bien. ¿Qué más? ¿Puedo usar uno para...? ¿Cuáles son accidentes geográficos que pudieran generarme un cambio en la dirección del agua, en un determinado lugar? ¿Pueden ser naturales o antrópicos? ¿Pueden ser naturales o antrópicos que pudieran generar cambios en la escurrentía del agua? ¿O sea, naturales o antrópicos? ¿O sea, naturales o creados por el ser humano? ¿Por ejemplo, qué pasa si yo tengo un chorro de agua que viene aquí y genero una carretera aquí? ¿Y quito este pedazo de...? ¿Se mantendrá igual la cuenca o podría cambiar? Sí, claro, cambia. La carretera cumple como una función de mulo, digamos, y por ende, pues, el agua va a buscar hacia donde escurrir. El agua agarra por aquí, ¿verdad? Entonces, ¿qué podríamos agregarle a esta lista? Curvas de nivel, ríos, ¿y qué más? No, 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 no. Curvas ya, curvas de nivel ya aquí están. Entonces, curvas de nivel, ríos y calles. Las calles son de un uso ya un poco más, este... para cuentas más específicas, ¿verdad? A pequeña escala, nosotros también tenemos que usar delimitaciones de predios o catastrales. ¿Por qué? Porque ustedes se van a dar cuenta que regularmente, ¿verdad? Cuando yo tengo un terreno, una finca así y yo voy a desarrollar un proyecto aquí adentro habitacional o lo que quiera el proyecto en sí mismo se convierte en una cuenca hidrográfica. ¿Por qué? Porque yo no voy a dejar que nadie me meta aguas aquí adentro, ¿verdad? De sus propias, este... viviendas ni yo tampoco le voy a echar agua a nadie a la calle. Entonces, el proyecto actúa como una cuenca únicamente en desfote que podría ser directamente a un río que esté atrás del proyecto o a un sistema pluvial que esté al frente del proyecto. No sé si ustedes se han dado cuenta en sus casas regularmente no cae agua de ningún otro río. Bueno, puede que se den casos, ¿verdad? Que ya, este... trajeran en alguna medida este... de sistemas de pluviales antiguos o cosas así donde ya, por ejemplo, un terreno de lado atrás desfugada por la casa de ustedes o así. Pero en circunstancias normales no hay ni un solo chorrito de agua que entre a las casas de nosotros que provenga de otro terreno de la paz. O no sé si alguien tiene algún caso particular, digamos. Inclusive, eso ha sido causal muchas veces de problemas legales, ¿verdad? Yo que algún fulano le echa agua lluvia a una finca o... o el otro, este... más bien le echaba y después le cortó el agua o así, ¿verdad? Pero no sé si ustedes conocen algún caso. O sea, hay algún caso donde conocen que alguien se echa agua pluvial o no. O más bien que la propiedad de ustedes por alguna razón tenga que pasar por otra propiedad para botar sus aguas pluviales. ¿Has conocido algún caso? Valeria, ¿vos? ¿Qué tal? Me parece que eso pasa en un... bueno, en los apartamentos de mi mamá como compartimos la misma cuadra entonces atrás de los apartamentos hay una casa entonces las aguas de lluvia caen atrás y se van por donde nosotros bueno, en los apartamentos y ahí se empotan por esto. Ok, digamos esta es la cuadra este, los apartamentos están aquí al frente y la casa aquí, digamos. Ajá. Los apartamentos drenan aquí y después el agua vuelve a salir de acá. No, de la casa atrás. que el agua se queda de esta. Ajá. Ellos están, ajá, exactamente, pero en vez de salir a, pues, al... entonces más bien se va para atrás o la señora, no sé qué es lo que hace que siempre se va para los apartamentos. Ah, ok. Entonces de esta casa más bien les cae agua a ustedes. Ajá. Sí, claro. Bueno, eso actualmente es totalmente verdad. De hecho, parte, digamos, de las leyendas que solicitan actualmente los planos de construcción. Vamos a ver, por acá te van a hecha a darme, por lo que estoy sin audio. Parte de las leyendas que brindan los planos de construcción actuales es, por ejemplo, si usted tiene una casa aquí, usted como profesional tiene que definir una leyenda que dice aguas fluviales a calle pública. Si usted no pone esto, simplemente, no hay forma de que le aprueben el plano, se lo rechazan, ¿verdad? Y de hecho, parte de la norma exige que usted diseñe un sistema plurial interno en su casa con canoas bajantes y todo el sistema de escorrentía que garantice que sus aguas pluriales no van a tener ninguna ingencia sobre los vecinos y que además su desarrollo está debidamente canalizado en términos pluriales. el tema plurial va a ser cada día un tema más fuerte, digamos, usted no tiene ni idea de los problemas pluriales que hay a nivel nacional ya, producto de justamente que existían propiedades, digamos, que daban esta situación. por ejemplo, hace poco vimos un caso de una casa que estaba acá, la propiedad mía como de bajada hacia acá y por alguna razón esta casa depositó sus aguas pluriales, salían en forma natural en este camino, ¿verdad? Y bueno, resulta que con el tiempo ya se generó una condición ahí, este, lo que llaman como, este, verdad, de facto, es decir, que son, ya el tiempo genera un cierto derecho de uso y finalmente entonces le generó esta propiedad a un gravamen a esta y cuando vendieron esta propiedad para hacer unos apartamentos en Curriabat ya tenía esto aquí, ese chorro de agua, ¿verdad? Y entonces el que la compró tuvo que hacer un sistema interno pluvial que le pasa por debajo al edificio y que aparte lo que está tratando son aguas externas, ¿verdad? Ni siquiera son de él. Entonces, a parte de todo eso, la municipalidad le generó una restricción a la propiedad, entonces finalmente él demandó a la persona que le vendió el terreno porque era un vicio oculto, ¿verdad? Y eso pues puede pasar muy a menudo en términos generales. Ahora, esta propiedad obviamente no es que no sirva, pero si requieren un tratamiento pluvial muy importante, ¿quiénes creen ustedes que son los que diseñan cuánta agua lleva una subida de estas? Porque piensan que es un lote, ¿verdad? Pero oye, si pudieras una propiedad de 10 hectáreas, tendría que ser un megatubo ahí, ¿verdad? O un sistema, un canal, o algo así. Y bueno, todo eso obviamente es muy caro, ¿verdad? Entonces, todo lo que es hidrología se traduce en obras y todo lo que se traduce en obras es costoso en términos generales, ¿ok? Pero bueno, bajo circunstancias normales, no hay forma humana de que si usted va a desarrollar un proyecto nuevo, usted diga que le va a echar sus aguas a otro tema. Inclusive, hace poco en Santo Domingo también tuve un caso. Estos dos señores eran del mismo propietario y para pasar al río, este, porque por alguna razón tenía que pasar para acá, este le iba a echar las aguas aquí y este las iba a pasar para el río, pero no se podía, este, por la razón de que si en algún momento vendían, esta persona iba a decir, ¿no? Y yo culpa tengo, ¿verdad? Entonces, esto ha generado inclusive que hay que hacer sistema de bombeo interno para que las aguas se vayan y den la vuelta por otro lado. Y así. Pero bueno, este, cada proyecto que se desarrolla es en sí mismo una cuenca hidrográfica, porque si ustedes lo evalúan, ella no le caen aguas externas, ¿verdad? No hay aportes externos y toda el agua que se genera en él tiene que salir en un punto específico, ¿verdad? Y esto es algo bastante interesante. Yo no sé si ustedes alguna vez hayan pensado que los proyectos de infraestructura eran cuencas hidrográficas en sí mismos. Si alguien les había dado esta visión. Por ejemplo, el señor Quintana. No sé si alguna vez habían tenido esta... ¿O se habían visto la cuenca más como un sistema natural, digamos? Cuéntame, don Javier, ¿qué han visto de cuenca al respecto? ¿Todo bien, Javier? ¿Todo bien, profe? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Todo lo que hemos visto sobre cuenca, ¿verdad? Sí. Es como la unidad territorial en todas las aguas y lo hemos aplicado prácticamente desde que iniciamos la carrera, ¿verdad? Como unidad. Podemos ser como unidad de estudio o para gestión de algún río o cosillas así, ¿verdad? Porque dentro de una cuenca hay de todo, ¿verdad? Actividades socioeconómicas, agricultura, poblados, y es como una relación entre todo el ecosistema y distintos actores que hay, ¿verdad? Sí, pero digamos, ¿en algún momento han visto la cuenca? O sea, ¿han visto que un terreno individual puede ser una cuenca? Sí, así como que el agua discurra hacia un río, tal vez pensar como una microcuenca, ¿verdad? Que tenga alguna quebradita y todas las aguas de esa microcuenca caigan a un río pequeño o así. Sí, lo que me refiero es lo que hemos tenido este rato, por ejemplo, decir que tu casa en sí mismo es una cuenca, ¿verdad? Porque no recibe aportes externos, ni tampoco le echa agua a otras casas en mi libro, sino que ella internamente todo lo que pasa dentro de ella le afecta a ella misma, ¿verdad? Únicamente. Entonces, un predio o un sistema de un terreno puede ser una cuenca hidrográfica en sí mismo. Y para estudios en la calle normalmente se trabaja como una cuenca y el terreno en sí mismo corresponde con un análisis de cuenca que es dándole la individualización respectiva a su proceso. Entonces, vean que esto puede llegar a suceder, ¿verdad? Que los límites de su modelo sean los límites del terreno, por ejemplo. Realmente, cada persona debe velar por su producción. Ahora, fuera del sistema sí claramente ya hay infraestructura, por ejemplo, un río o un pluvial, ¿verdad? O lo que corresponda que es la encargada de absorber, digamos, el aporte de todos los terrenos individuales. Pero es muy interesante, a nivel urbano, cada terreno puede ser visto como un sistema individual, ¿verdad? Como una cuenca que debe velar por sus aguas y su producción está íntegramente ligada a sus características internas, ¿verdad? Uso del suelo, etcétera. ¿Ok? Entonces, esto pues tiene alta relevancia y es una visión que a veces cuesta uno pensar porque una visión de una cuenca es una cosa grandísima, ¿verdad? Pero en realidad una cuenca puede ser de un spa de 200 metros cuadrados, ¿verdad? Por ejemplo, que ustedes deben hacer todo un tratamiento interno de un sistema de este tipo y demás. ¿Ok? Bueno, entonces, básicamente las cuencas entonces se determinan a partir de las curvas de nivel, calles o delimitaciones y predios catastrales, ¿verdad? Para que no piense uno que la cuenca solo es la curva de nivel. Algo importante que hablamos creo la vez pasada era el hecho de no hacer ah, no, creo que fue en otro grupo eh, perdón. Disculpen. Algo importante es el hecho de no no automatizar la generación de cuencas. Por ejemplo, no sé si ustedes en GIS o así han visto cómo hacer cuencas de forma automática. Entonces, si alguien quiere compartir. Don Carlos, vos que has llevado bastante, sí. Buenas tardes, Robert. Buenas tardes. ¿Me puede repetir la pregunta? Sí, que ¿cómo han hecho ustedes las cuencas a nivel de sistemas de información geográfica? Si las han hecho automatizadas o si las han hecho a mano o qué, cuál es la forma en la cual las han desarrollado? Bueno, para la mayoría de los cursos para realizar trabajos y así mediante di a mano profe con algunos cursos a curvas de nivel o utilizando también cujis, ¿verdad? Entonces, esas han sido como las maneras. No sé si los compañeros tal vez ellos utilizan otras formas, pero nosotros sí tenemos bien cujis o ciertos cursos a mano también. Ok. Igual que Carlos, generalmente nosotros lo que usamos son curvas o las capas de cuencas que están disponibles en el CINIC para poder trabajarlas porque realmente así es como le han enseñado a uno, entonces así es como lo que hay siempre donde uno trabaja. Me parece bien, hace un año particularmente con el grupo anterior dejamos unos trabajos de cuencas y todos por alguna razón todos la hicieron automática y a todos les quedó igual. Básicamente en general para Costa Rica los procesos automatizados de generación de cuencas no son tan eficientes, ¿verdad? Es un problema de la cartografía base y obviamente de la irregularidad de nuestro relieve. Los procesos de automatización en Costa Rica no son tan efectivos, ¿verdad? Debido a que hay una gran variabilidad de las diferentes capas. Entonces me alegra que la sacan a más, ¿verdad? Eso creo que es importante. Además también hay que considerar una cosa que en Costa Rica por más grande que sea una cuenca usted no dura delimitándola más de media hora. Digamos, no hay el que adelanta. Profe, nosotros estuvimos delimitando la vez pasada con SWAT que las genera como automáticas pero en realidad no, o sea, por lo menos yo manejo como lo básico pero ya después es que no funciona como con todas las versiones de QGIS entonces a veces se encamó. Exactamente. Exacto. Yo siento que es más lo que cuesta que el producto del tiempo que usted se va a ganar digamos. O sea, si nos enseñó el Profe Gurcher a generar digamos el MED con el Google Engine y este y traérnoslo para el QGIS y de ahí generar con el SWAT pero pero no siempre funciona. Sí. No, no siempre funciona. El ADGIS trae una rutina importante de generación de cuencas de hecho este sí utiliza bueno PhilSync y después Watershed Watershed sí y así lo hace automático pero en general yo no les recomiendo que verdad como les digo a veces es más la laboriosa de de hacerlo automático al tiempo que les va a tomar hacerlo manual y creo que manual siempre que lo haga un buen verdad con buen criterio pero en Costa Rica se ha visto que es más seguro para efectos de de obtener resultados idóneos ¿verdad? Bueno ok entonces volviendo al tema ya vimos lo de lo de las cuentas ¿verdad? entonces ustedes ya son expertos en generar cuentas prueba superada paso número 2 tiempo de concentración ¿quién me quiere decir cómo se calcula el tiempo de concentración y al menos tres fórmulas o una aunque sea Pablo Sí Pablo Buenas Buenas bueno en lo que es el tiempo de concentración yo tengo entendido que más o menos es como el punto que toma una gota de agua en ir del punto más más alejado a la estación de aforo podemos decirle el punto de drenaje y la fórmula en que yo la he trabajado durante todos estos años es con por medio de kirpich muy bien fórmula de kirpich y sinceramente solo esa esa conozco ok hay muchas fórmulas ¿verdad? este muchísimas pero sí la más la más este popular en Costa Rica es la de kirpich hay muchas fórmulas inclusive yo publiqué una en el año 2007 ahorita se las voy a mostrar en mi tesis de graduación publiqué una fórmula para el cálculo del tiempo con concentración para los que no la han visto es esta fórmula de kirpich esta de aquí esta no sé qué unidades tendrá entonces siempre me gusta esta que la trae tiempo en minutos longitud máxima en metros y diferencia de elevación en metros esta esta es una bastante popular eso sí el tiempo me lo da parece en a 100 minutos ok me lo da en minutos pero vienen muchas fórmulas de esta verdad vienen está presentada en muchas muchas formas vean acá hay una que monta diferentes fórmulas de cálculo la fórmula californiana la fórmula de kirpi y este hay muchas muchas fórmulas para calcular ok pero bueno con ustedes es la más más normal voy a mostrar rápidamente ya que estamos hablando de mi tesis de licenciatura de graduación se generó una fórmula para cálculo del tiempo de concentración una fórmula simplificada basada en el área de la cuenca únicamente se analizaron ya ni me acuerdo cuántas cuencas eran eran muchísimas de alcantarillas cerca no me acuerdo es que ya no me acuerdo si eran 100 o algo así y se hizo una correlación para determinar cuál puede ser una fórmula basada exclusivamente en el área ya les voy a enseñar herramientas de gestión dice esta tesis tiene mucha información hidrológica de uso en obras viales si algún día necesitan consultarla es una buena fuente de información para sonificaciones y toda la parte climática especificada la parte vial aquí está ven acá se usaron para plantas de montaña se usó el tiempo de concentración y el área de la cuenta básicamente la fórmula resultante fue 16 raíz con el área en kilómetros cuadrados entonces el tiempo de concentración es 16 raíz de A con el área en kilómetros cuadrados vean que es una forma muy rápida de determinar un tiempo de concentración si ustedes tienen una cuenca de un kilómetro cuadrado el tiempo de concentración son 16 minutos y si tienen una cuenca de 9 kilómetros cuadrados el tiempo de concentración son 45 y así sucesivamente ¿verdad? vean que es una forma muy efectiva de concentración partidamente vamos a ver esta es una curva esta es la fórmula de ajuste y es que lo que quisiera es cuántas cuencas se habrá 104 cuencas en Costa Rica en zonas montañosas para efectos minerales entonces pues vean que es una forma bastante eficiente ¿verdad? de calcular vean que los los factores de ajuste eran bastante serios y pues todas las ecuaciones bases de tiempos especiales eran a partir del método de Kirchner para hacer esto pero es una ecuación que ustedes pueden usar y citar ¿verdad? sin ningún tipo de de restricción sin información pública bueno este términos generales además de esa pueden haber unas 10 más sobre todas eso sí todas son de Estados Unidos ¿verdad? realmente nunca ha habido una una fórmula digamos nacional y las fórmulas estadounidenses pues claramente son muy populares ¿verdad? hay más pero en todo caso con eso ustedes tienen ya la variable del tiempo de concentración ¿ok? ahora sigan y etograma yo imagino que ya ustedes leyeron todo lo de la semana pasada ¿verdad? que vimos entonces ¿quién me quiere contar que era un etograma? a ver Katerina había dicho que era una gráfica ¿por qué? sí una gráfica del tiempo contra el porcentaje de de precipitación sí si era en porcentaje era el etograma si era porcentaje era el etograma característico a característico perdón y si ya tenía los valores en milímetros ya era un etograma puro ¿verdad? exacto eso era intensidad lluvia no un etograma no es intensidad un etograma es la distribución de un evento de lluvia en el tiempo intensidad recuerden que es milímetros por hora el etograma no el etograma son solo milímetros bueno entonces del etograma ya leímos la última hace 15 días tres fuentes de información que nos proveían información para el etograma ¿cuáles eran? ahora sí me escucha es que casi no tengo un internet aquí cortadillo pero sí se oye ahora sí me puede repetir la pregunta porque la escuché a medias también ¿cuáles son las fuentes de información que vimos hace 15 días que nos ayudaban a tener etogramas? ¿IMN? no realmente no recuerdo muy bien sí creo que el M era uno el ICE y no recuerdo el otro ok ¿alguien se acuerda? ¿cuáles fueron los documentos que pasaban de 15 días? don Cristian buenas tardes profesor ¿cómo estás? bien bien hace 15 días no estaba estaba en consejo universitario pero esa fuente de información se saca para hacer un eteograma como es el acumulado de lluvia de los informes históricos que presenta el IMN y ahí en relación a eso calculamos cuál fue esa intensidad en milímetros y lo relacionamos el tiempo para ver el ¿cómo es que se llama? el comportamiento de las lluvias algo así tengo entendido vagamente desde percepción que ahí he leído no sé si está si estoy en lo correcto este hace 15 días dejamos tres lecturas como complemento a la clase de información que originaba y etogramas ¿verdad? entonces se supone que todos ya lo leyeron porque era parte de la actividad de la clase hace 15 días y por eso quisiera recordarlo el día de hoy Giancarlo si mal no recuerdo fueron las tesis de Rafael muy bien Rafael ¿cuál? yo creo que era Rafael Murillo ¿y cuál cuenta era esta? Esteban Maroto muy bien ¿en qué lugares eran estas tesis? nada ellas eran sobre la cuenca del río Virilla muy bien la de se me olvida es que yo leo y se me olvida los autores la otra es del huarco ¿verdad? ¿qué es la cuenca del río cuál? a ver eso el reventazón el reventazón el reventazón el reventazón muy bien eso es este vamos a ver ok listo listo no va a entrar el reventazón ok entonces ok bueno eso lo vamos a ver este después de la clase pero vamos a repasar parte de los de los documentos que había que leer era el reglamento de escogues pluviales de la municipalidad de la unión ¿verdad? y también y leer la tesis de Murillo y la tesis de Maroto ¿verdad? básicamente vean esos tres elementos bueno ok y los que por favor no lo han leído como les digo eso era una actividad de la clase ¿verdad? de la semana de hace 15 días les pido por favor que lo hagan porque es fundamental que tengan esos documentos ¿verdad? yo lo que les estoy dando no es documentos de lectura sino que son herramientas de trabajo para que ustedes ya en un cortísimo plazo que tienen que estar haciendo estudios ideológicos sepan con qué los van a hacer con qué información eso es algo fundamental digamos no es algo como este o sea realmente es algo básico creo que eso es importante que tienen ese mensaje porque si no de dónde sacamos la información ¿verdad? ok bueno entonces este tenemos ya los dietogramas finalmente nos falta el número de curva relacionado en la cuenta ¿ok? número de curva en la cuenta ¿qué creen ustedes qué es el número de curva? ¿alguna vez han escuchado hablar de eso? ¿qué es? ¿alguna vez lo han escuchado? no son las curvas estas de intensidad contra tiempo de de tormenta o algo así no como las curvas IDF digamos si no no son esas sí no es algo como que permite bueno no sé tiene que ver con el potencial de descorrentía una cuenca o no muy muy bien exactamente el curve number es un número ¿qué me indica? ¿cuán permeable? o impermeable es una cuenta eso es vamos a verlo por acá entonces earth number SCS table SCS es soil conservation soil conservation system no me acuerdo servicio de soil conservation service servicio de conservación de suelos de los Estados Unidos y es el que genera los respectivos números de curva CN tables de HEC ¿verdad? esto básicamente como dijo Humberto lo que nos da es las respectivas tipos de suelo ¿verdad? según sus coberturas y también según el tipo de suelo ahorita vamos a ver qué es ABCD claramente como ustedes podrán ver los suelos tipo A son más permeables y los suelos tipo D son más impermeables entonces acá van a estar por ejemplo más las arenas y acá van a estar más las las ¿ok? más o menos entonces acá está la tabla ¿verdad? como ustedes pueden observar vamos a necesitar una interrelación entre la cobertura de suelo que sería uso del suelo y esto sería el tipo de suelo uso de suelo y tipo de suelo ¿ok? entonces vean ustedes por ejemplo acá que fully developed urban areas estas son áreas totalmente desarrolladas ¿verdad? áreas impermeables vean 98 sería la máxima curva que uno podría tener y la mínima vamos a ver por acá por ejemplo esta es 49 39 por ejemplo busquemos zonas este áreas de cultivo por ejemplo o áreas de bosque vamos a ver si tienen una agricultura land ven para suelos tipo A por ejemplo 30 ¿verdad? etcétera vamos a ver zonas áridas dice curvas de escorrentía para áreas y semiáridas de campos por ejemplo herbáceo mezcla de zacate arbustos y con pequeños elementos por ejemplo zonas montañosas de avena mahogani maple y otros cultivos vamos a ver si hay alguno de bosque porque vean por ejemplo desierto plantas mayores y carros por ejemplo este es desierto a ver si hay uno de bosque ven aquí está maderas por ejemplo 45 30 ¿verdad? maderas en combinación con pasto por ejemplo esto sería pastos y árboles quemadas etcétera bueno ahí ustedes pueden ver todo esto fue generado por obviamente en eeuu entonces por ejemplo maíz yo creo que no viene aquí por ejemplo no viene por ejemplo caña de azúcar no viene porque son cosas tropicales digamos esto fue creado para eeuu sin embargo ustedes claramente pueden tomar una integración entonces vean que yo necesito para acá el uso necesito uso y tipo de suelo el uso del suelo es fácil de hacer porque ustedes ya deben haber visto uso del suelo en el curso de sistema de información biográfica ahora el tipo de suelo si es arcilla limo o así quien me quiere decir de donde lo podría uno obtener del trabajo de Roy profe del trabajo de Roy excelente todos conocen el trabajo de Roy si verdad porque ya lo vimos en la parte anterior ya vimos en la parte anterior entonces del trabajo de Roy la caracterización de suelos uno la puede tomar y ver si es arcilla arena limo etc y el uso del suelo pues también ustedes lo pueden hacer entonces vean que esta combinación es muy sencilla de ejecutar vean que ya empezamos a agarrar cosas de todo el curso y cuando ustedes se dan cuenta prácticamente toda la hidrología está entrelazada lo que se ocupa para unas cosas se ocupa para otras y al final todo termina siendo como la comida hindú que tiene cuatro o cinco ingredientes y el resto es una combinación de lo mismo pollo con salsas y arroz este ok entonces acá como ustedes pueden observar acá escoge uno cualquier tipo de punto muchas gracias al compañero por estar ahí andando bueno entonces habiendo dicho esto lo único que nos falta ya por estudiar verán que ya tenemos el curve number y lo que nos falta es determinar los tiempos de modelación para las condiciones de frontera entonces bueno habiendo dicho todo esto vamos a irnos a estudiar acá un caso que tenemos acá que es muy interesante bueno vamos a ver acá en la zona de tenemos tenemos un sitio de modelación específicamente en este punto ok en este punto donde se llama la quebrada aries verdad la quebrada aries ok esta quebrada es una quebrada 100% herediana verdad y vamos a hacer un cálculo muy rápido verdad omitiendo ya pasos de fondo ustedes después lo pueden revisar pero vamos a hacer una estimación muy rápida para ver cuánto serían algunas características de esta quebrada entonces vamos a suponer que esta cuenta de esta quebrada va por esta calle drena por acá vamos a suponer que va es un supuesto nada más que nos va a ayudar para efectos de resolver nuestro ejercicio de G ok entonces por acá estamos vean que esta cuenta más o menos supongamos que es así obviamente está un poco mal calculada debería ir como más bien son aproximadamente 2 kilómetros cuadrados ok suponiendo que se da el agua por la calle son aproximadamente 1.82 kilómetros cuadrados 1.82 kilómetros cuadrados entonces vamos a hacer un ejercicio que nos va a tener cuáles son las características que necesitamos ok entonces dice 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 así dice ejercicio quebrada a 10 la cuenca este ustedes después la pueden determinar ya mejor por el ejercicio y la vamos a hacer así nada más dice que dice que el área es 1.82 kilómetros cuadrados ok entonces el tiempo de concentración va a ser 16 por raíz de 1.82 vean que si tuviéramos más variables podríamos hacerlo con Kirkic pero en este caso lo vamos a hacer así para avanzar más rápido con el análisis de acuerdo entonces ¿cuánto me daría eso? ¿cuánto me daría? ¿cuánto me daría? 1.6 15.6 21.6 21.6 21.6 21.6 minutos ahora sí vamos a ponerle curve number número de curva veamos otra vez la cuenta díganme ahí a ojo más o menos este ¿cuánto creen ustedes que podría ser la cobertura urbana de esta cuenta? 90 90% urbana ok puede ser ¿verdad? yo de esta parte yo diría que un 80 80% urbano pero está bien la estimación está bonita entonces sería urbano al 80% ahora sí de acuerdo al tipo de suelo que hay ahí ¿cuál tipo creen ustedes que hay? de los tipos de rollo ¿es la zona de heredio? ¿cuál creen que hay? obviamente todo eso ustedes lo pueden revisar a detalle pero lo que quiero es un poco avanzar ¿cuál suelo creen que hay en ustedes? supongamos que son con marcillas arcillas no bueno aunque esos eran cafetales antes bueno sí también pueden fijarse ¿verdad? rápidamente si alguien quiere fijarse profe yo es que estoy con el internet del teléfono y no está así como la cosa más dinámica está pegadita sí entonces mejor me quedo aquí que edita ¿me quieren ver un montón en abril? si no yo le paréntale eso pero por si alguien puede fijarse para que practique el internet ¿no? bueno esos son suelos volcánicos ¿verdad? Heredia es característica por tener muy bien menciona la compañera este son suelos totalmente volcánicos entonces esos suelos eran V no sé si acuerdan tenían alguna cierta presencia ahí de este de de arena ¿verdad? y de arcillas y así pero si eran suelos de una característica de drenado regular digamos ¿verdad? tienes un alto ok entonces vamos a poner que a suponer que son suelos de características de buen drenaje del valle central vamos a repasar un poquito el archivo de Rony para que ustedes puedan observar déjeme decir que siempre que lo busco no está aquí no está y aquí aquí entonces nosotros podríamos decir sin temor equivocarnos que un suelo tipo A ¿verdad? vamos a ir diciendo más o menos de acuerdo a la caracterización de Rony cuáles suelos son de cada cosa por ejemplo los primeros que él menciona en su lista son los suelos tipo ARC los tipos ARC son arcillas o arroyollas estos suelos son característicamente tipo D obviamente tipo D ok ARC son tipo D ok después suelos aluviales limos y arcillas ¿verdad? depositación de materiales finos limos y arcillas estos suelos pueden ser tipo B o B o C no son D son B o C ok seguimos suelos arenosos ¿qué creen ustedes que son? A, B, C, D D arenosos recuerden el A es más permeable y el D es de la A entonces de la A más permeable suelos tipo rock ¿qué creen ustedes que pueden ser esos suelos? A, B, C, D D por ahí pueden ser D muy bien las rocas depende si son impeñables ahora si son rocas fisuradas podrían ser suelos tipo A o B porque más bien entra muy fácil el agua a las rocas pero normalmente uno debería decir que son D ok porque son rocosos suelos V1, V2 y V3 son de cenizas volcánicas y del valle central ¿verdad? el suelo este V1 está por cenizas frescas ¿verdad? el suelo V3 presenta poca influencia volcánica entonces vean que son bastante arenosos ¿verdad? son bastante arenosos entonces son suelos pues de buenas características los tipo 1 semija fresca ¿verdad? tienen vidrio volcánico no metelicado se ubican alrededor del volcán arenal ¿verdad? los suelos tipo 2 tienen un contenido de arena superior al 30 y son muy porosos ¿verdad? la mayoría del valle central y estudios muestran en las zonas de San Isidro y Coronado estos suelos profundos y blancos con estructura anterior ventral de saturación son suelos bastante impermeables yo diría que este tipo de suelos es tipo B y los otros son residuales ¿verdad? por ejemplo la juela Heredia y San José su contenido arena es alrededor de un 20 y generalmente son tipo MH o ML son suelos blandos de buena permeabilidad entonces yo diría que son tipo B A o B y esos son los suelos que estamos aquí ahora cuando uno tiene un alto nivel de urbanismo ¿verdad? el tipo de suelo pues tiende a ser poco poco trascendente pero bueno no importa ok entonces vamos a ver aquí son zonas urbanas ¿verdad? entonces dice zonas de alto desarrollo entonces dice que condición pobre cobertura del suelo menor a un 50% buena condición cobertura de suelo mayor a un 75% en este caso vamos a ver calles 98 Cabas Hueso Natural Distrito Urbano entonces en este caso tenemos que hacer una combinación de variables tenemos que decir Urbano 80% y Pasto 20% ¿verdad? entonces el Urbano recuerden que vamos a decir que son prácticamente con una pobre cobertura de gas o áreas impermeabilizadas yo diría que casi que es un 98 ¿verdad? prácticamente en general es un área muy urbanizada pero ahí abajo dice como áreas urbanas sí áreas impermeabilizadas vamos a ver más abajo me parece que bien o es de otra tabla vamos a ver distritos urbanos sí comerciales y negocios 89 81 residencial por tamaños promedio de lote un cuarto de año áreas urbanas desarrolladas sí o no sé podríamos ponerle ahí como un 92 como para no ponerle la máxima calificación ¿verdad? me parece bien podemos usar un 92 como para no ser tan tan exagerados digamos un 92 y en pasto ahora sí vamos a ir a buscar porque si hay una tabla específica para pastos cultivar agricultura vamos a ver cultivos altertas ves aquí está pastures grassland or range continuos dice que es más o menos puede ser un 68 o un 79 los pastos tienden a ser muy adornar mucho también ¿verdad? 79 68 para un tipo A vamos a ver que dice en la zona urbana dice supongamos que una cobertura mayor al 75 yo le pondría un 61 tal vez porque esas zonas son bastante pastosas 61 entonces ahora sí el curve number ponderado sería igual 92 por 0.8 ¿cuánto me daría? más 61 por 0.2 me da aproximadamente el de arriba me da 73,8 y este de abajo me da 0.2 por 61 12.2 más 73,8 86 entonces el curve number ponderado es 86 el curve number ponderado es 86 entonces vamos a anotarlo por acá entonces decimos que el pan al 20 y pastos al pastos al 20 entonces si alguien me recuerda decimos que este era 91 no era este ¿verdad? y el otro era 61 ponderado igual a 86 vean que es un curve number bastante alto ¿verdad? en general son números de curva bastante altos que prácticamente van a a generar un proceso de que prácticamente toda el agua que cae este se va se va a excluir ¿verdad? entonces ya tenemos el área el tiempo y el número de curva nos faltaría el hietograma 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 ¿de dónde creen que voy a coger yo un hietograma? partiendo de lo que vimos hace 15 días la información base para el hietograma ¿de cuál texto lo haga? ¿de cuál de los que leímos la semana pasada? los de Murillo que es de los de Murillo muy bien de los de Murillo también podemos buscar a ver yo no les dije que no recuerdo si dejamos pero por ejemplo reglamento de desfogues pluviales municipalidad de heredita a ver si existe aquí está reglamento de desfogues pluvial municipalidad heredita puede ser que tengan ellos acá un este puede ser que tengan información meteorológica vamos a ver este es publicado en la gaceta en el 2015 vamos a ver si trae información meteorológica vamos a ver por acá trae esto es de Murillo parámetros de intensidades y acá está distribución de la presentación para una lluvia en la zona de Alajuela y estación Santa Lucía de Barba San Josecito de Leria aeropuerto Alajuela y este ok recomendaciones de lluvia máxima en 24 horas vamos a ver la que recomiendan es la del aeropuerto o la de Barba Santa Lucía de Barba para que sepan es aquí acá vamos a ver aquí es Barba ven Barba y Santa Lucía de Barba es entrando a Barba aquí jardines de Santa Lucía y la otra es la del aeropuerto Juan Santa María que queda acá ¿cuál escogerían ustedes? Santa Lucía queda por aquí y el aeropuerto queda por aquí está como en medio está como en medio hay que escoger está más cerca de Santa Lucía a ver ok vamos a Santa Lucía entonces vamos a ver la de y cuáles ustedes pueden buscarnos en el informe de Murillo de ahí probablemente se vieron vean que esta esta es la distribución de la precipitación cuando solo traigo la distribución como este se llama el ven yo creo que aquí no es Santa porque en realidad San Josecito de Heredia no es Santa Lucía de Barba son diferentes pero bueno en todo caso vean que San Josecito es mayor la la lluvia ¿verdad? la lluvia en 24 horas pero la distribución es en el aeropuerto es súper convectiva ¿verdad? es decir si ven un solo agua cero de un solo vean que cae en 40 minutos ya llueve prácticamente toda la lluvia en cambio en San Josecito llueve muy lentamente ¿cuál creen ustedes que sea el 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 caso más crítico para una cuenca pequeña que se venga toda la lluvia de un solo o que llueva poquito a poco y en larga duración ¿cuál sería un caso más crítico para una cuenca pequeña en la que estamos estudiando? que llueva en intenso que llueva como intenso en corto tiempo que llueva intenso en corto tiempo ese sería el caso crítico entonces como uno cuando es hidrólogo debe curarse en salud entonces lo mejor vamos a usar el caso crítico para que no tengamos inconveniente pegar un minuto al chino un minuto o díganme que no tenemos que pegar el mamá que es un minuto ok vamos a ver de qué forma se podrá hacer esto bien si no no lo va a lograr si las de Murillo tampoco se podía hay que hacer el lugar pero no importa entonces pongámosle acá este dietograma característico entonces pongámosle tiempo 0 10 20 etc igual el del aeropuerto rápido y aquí sería porcentaje entonces vamos a ir pasando yo soy bastante rápido 11.49 1.39 2.07 2.49 4.14 0.49 0.53 0.53 0.53 0.53 0.53 por ahí me limiqué 1 pero es que empecé en 0 y aquí en 10 listo 160 son 0.52 0.82 1.04 1.65 0.85 0.83 0.81 0.82 1 0.83 0.83 0.80 ��로 1 igual ya eso ni llueve ya eso es casi hay un medio de toda la lluvia fuerte se viene en los primeros 40 minutos bueno, entonces dice que la lluvia recomendada va a estar en función del periodo de retorno para este caso particular vamos a estudiar un periodo de retorno de 25 años ok entonces la estación del aeropuerto dice que son 96.5 96.5 entonces edificación máxima diaria 96.5 pedido de retorno 25 años entonces que hago ahora multiplico este que es el porcentaje entre 100 por el valor pero ahora sí ya lo tengo ahí está si quieren podemos dibujar el dietograma para que lo vean bien ¿verdad? insertar vamos a ver insertar gráfico dinámico aquí gráficos de documentados entonces vamos a meter este que es de columnas esto sería el dietograma para 25 para 25 años de retorno estación aeropuerto lo de abajo sería el tiempo en realidad no es el tiempo porque yo no sé por qué razón nunca he sabido por qué nunca he sabido cómo cambiarle a esto el eje alguien sabe una vez lo hicimos pero ya no el día cambiarle el eje ¿cómo? es que es que esto es un conteo uno o otro espacio hasta punto dos el día el tiempo tiene que cambiar la serie al título sí pero es que nunca me ha servido series seleccione los que el que quiere si le cambia el nombre de la serie vamos a ver si tenemos suerte este valor de la serie son estos y lo que habría que ponerle aquí es editar entonces rángulo el de abajo es el tiempo y el de arriba son los milímetros ok el de abajo es el tiempo y este son los milímetros eso es un yetograma ok bueno entonces ya estamos listos ¿verdad? vamos a hacer una corrida en HMS apuesto que nadie se lo esperaba tan pronto ya tenemos todas las variables que ocupamos pues ahí está el yetograma y demás ok bueno entonces vamos a ir paso a paso ¿verdad? el que quiere seguirnos puede hacerlo y el que no pues puede ir viendo y después ya lo va primero que todo vamos a crear un nuevo archivo y el nombre que le vamos a poner lo vamos a guardar aquí en la location en este yo tengo acá siempre una carpeta en mi disco C en mi disco B perdón que es mi disco raíz en el workspace que se llama modelación hidrológica y acá entonces vamos a poner uno que se llame una carpeta nueva que se va a llamar HMS aquí listo seleccionar y el nombre que le vamos a poner se llama río aries heredia ok descripción entonces es modelo aries 25 año sistema métrico ¿verdad? muy importante le damos crear ok bueno ahí está todo ya lo primero que hay que hacer siempre es eso si uno no lo guarda no le funciona ok es lo primero de acuerdo ok entonces ahora sí lo primero que vamos a meter son los componentes ok los componentes entonces vamos a crear un componente que se llame modelo de cuenca hay que crearlo primero crear componentes modelo de cuenca entonces le vamos a poner cuenca aries aries grande le voy a poner aries grande porque después hay que crear una subcuenca yo no sé por qué hay que crear una cuenca y subcuenca pero no hay que hacer una cosa entonces sería cuenca principal crear ok entonces por aquí está el modelo de la aries ¿verdad? no la hemos creado pero para crearla hay que meter este botoncito y crear una subcuenca entonces uno le da clic aquí y mete la subcuenca aquí esta sería aries subcuenca sería subcuenca subcuenca entonces ahí se crea la subcuenquilla ok como podemos observar a la subcuenca es que uno le mete toda la información que ocupe ¿de acuerdo? el área y toda la cosa ok bueno si alguien necesita ir más despacio o así por favor nada más me dicen yo voy rápido porque me quedé en el sur asumo asumo que ustedes después van a ver el video o si está quedando en el canal ¿verdad? está en el canal sí correcto ok ahora si alguien quiere seguirlo el tiempo real este por favor nada más me dice y ahí lo va muy bien solamente he hecho tres cotillas muy sencillas primero creé el nuevo además voy a borrar esto voy a hacer uno nuevo para repasar tengo que crear un nuevo proyecto que se llama Aries voy a crear Aries 2 entonces sería modelo Aries Heredia recuerden no dejar espacios eso siempre afecta lo guardo yo lo guardo aquí en mi carpeta disco B se llama Aries crear solo eso dice ¿verdad? después componentes crear componentes basic model entonces aquí le pongo otra vez Aries Cuenca grande o Aries Cuenca pongámoslo crear y acá tengo que irme para acá y le meto esta pequeñita que es la subcuenca le doy click la pongo aquí y entonces sería Aries subcuenca la cuenca y la subcuenca son lo mismo pero el programa necesita meter una cuenca y una subcuenca yo no ¿por qué? yo no sé no me pregunten esas preguntas tan de fondo pienso que muchas veces si hay modelos que tienen cinco subcuencas o así ¿verdad? este donde tenemos muchas estaciones y todo vean que aquí esto tiene un componente que ustedes pueden este jalar las cuencas y un montón de cosas ¿verdad? aquí lo único que vamos a ver es que son las corridas sencillas si ustedes quieren pueden dibujar con Gis la cuenca y hacer cuantas cosas quieren hacer ¿verdad? sin embargo esto es un programa de cálculo entonces ustedes la información la jalan y listo ¿ok? bueno entonces ya metimos la cuenca ya ya terminamos ok entonces el área en kilómetros cuadrados era 1.85 ¿verdad? y ya nada más eso es lo que le vamos a meter discretization method ¿verdad? le vamos a poner nombre surface method 9 ¿verdad? ¿cuáles son los que nos van a interesar a nosotros en este ejercicio? nos van a interesar método de transformación y método de pérdidas recuerden que las pérdidas son cuando yo tengo una lluvia ¿verdad? si tengo árboles y tengo flores ¿verdad? y tengo agua que se me escurre dentro del terreno eso es un modelo de pérdidas ya ustedes son expertos en eso porque ustedes ya hicieron el modelo de balance hídrico en Costa Rica nosotros siempre vamos a suponer para los caudales máximos que el suelo está 100% saturado esto es muy importante en zonas que son bastante secas ¿verdad? donde las probabilidades de que cuando llueva el suelo no esté 100% húmedo son muy bajas en Costa Rica no usted siempre puede tener certeza de que cuando se viene el peor aguacero y la tormenta pico del año el suelo está prácticamente saturado entonces eso hace que los métodos de pérdidas sean muy sencillos nosotros para este curso vamos a usar el que se llama SCS Curve Number ¿ok? SCS Curve Number por eso fue que vimos el el método de este el método del número de curva no obstante vamos aquí a anotar porque parte del curso la idea es que ustedes aprendan cosas nuevas y diferentes vamos a anotar aquí en el Telegram vamos a anotar aquí también para tener el curso de modelación o hacer tarea para la próxima semana modelar y utilizar algún otro método de estimación y explicar el marco teórico como funciona para los métodos ¿ok? transformación y de pérdidas ¿por qué quiero eso? para que ustedes investiguen a ver cómo funciona eso ¿verdad? método de transformación y de pérdidas ¿ok? en este caso vamos a usar el método del SCS número de cunda que ya vimos que es un método que me hace a mí ver cuánto porcentaje del agua escurre en función de eso y el método de transformación vamos a usar igual SCS hidrograma unitario el base flow método no vamos a usar nada porque en realidad nosotros en Costa Rica omitimos el flujo base para los análisis de caudal ¿por qué? por una razón muy sencilla por ejemplo hace poco hicimos un estudio en Curiabat el flujo base era medio metro cúbico por segundo y el caudal extremo eran 100 metros cúbicos por segundo entonces regularmente el flujo base no representa casi nunca ni un 1% del porcentaje de agua en esto porque los de Costa Rica crece demasiado vean por ejemplo en el Tempisque la vez pasada que hablamos el flujo base del Tempisque son como 10 metros cúbicos por segundo esas digamos las concesiones que tienen y en temporada normal son como 5.000 o díganme yo no me acuerdo ni cuánto era una cosa exagerada el grande de Terroba son 14.000 metros cúbicos y normalmente le pasan cerca de 15 ¿verdad? 15 por 14.000 el flujo base es insignificante y las quebradas funcionan igual o sea realmente es tanto lo que crece en los ríos en Costa Rica que la hidrología convencional queda corta y es como muy excesiva ¿verdad? es innecesario ¿ok? recuerden que SCS es Soil Conservation Service ¿verdad? y fue quien inventó ¿qué es el hidrograma unitario? veámoslo rápidamente aquí SCS Units Hydrograma el hidrograma unitario básicamente lo que hace es que supone un caudal de 1 aquí es un hidrograma que tiene un tiempo base ¿verdad? tiempo el pico y tiempo el recesión que me genera un hidrograma nuevo donde yo hago la multiplicación de mis este mis mi hidrograma ¿verdad? por ese hidrograma base ¿ok? eso es básicamente es un hidrograma que tiene un caudal máximo de 1 y que cuando yo le aplico el hidrograma él me genera el caudal máximo que yo estoy buscando esa es básicamente la la ciencia detrás de eso ¿ok? ahora la idea es que ustedes también investiguen de fondo la ecuación sin embargo como esto es un curso más de modelación quiero enfocarme en el programa para que ustedes rápidamente puedan utilizar lo que es lo que vamos a ver el resto de su vida ¿ok? entonces por ahí estamos entonces nos vamos aquí a pérdidas ¿verdad? inicial abstraction no hay que ponerle nada porque recuerden que la abstracción inicial es cuántos minutos de lluvia capta la vegetación y todo eso antes en Costa Rica ya decimos que no capta nada cuando es una lluvia todo lo que y el número de curva aquí es donde le ponemos lo que ya habíamos calculado que era de 86 y en impermeabilización le ponemos 0 porque ya el número de curva lo incluye ¿ok? transformación lagtime ven ahí está esto lagtime entonces lagtime vamos a buscar cómo se calcula lagtime por aquí viene la ecuación vamos a ver lagtime es tiempo de retardo ¿verdad? lagtime es dice que dice que vamos a ver aquí ya está salgada visto en una muy fácil en una aquí está el lagtime se calcula con el tiempo de concentración ya les voy a decir cómo se calcula aquí está básicamente el tiempo de las depende de la lluvia vamos a ver dice que el tiempo de concentración y no veo nada normalmente es 35% del tiempo de concentración normalmente pero por aquí está la ya les voy a compartir porque este de hecho la página del aquí está vamos a ver lagtime en horas no aquí este este aquí está ven te lag son 0.6 veces el tiempo de concentración te lag son esta es la más fácil de punto 6 veces el tiempo de concentración esa es la ecuación que en parte yo les recomiendo acá está también en esta otra de aquí punto 6 veces el tiempo de concentración entonces en este caso era de 21 minutos entonces el tiempo de te lag ¿verdad? esto implica que te lag o lagtime va a ser igual 6 por 12 ¿cuánto me daría esto por punto 6? me da 12.6 minutos está bien ¿verdad? 12.6 minutos ok entonces este lag sería 12.6 minutos listo entonces ya estamos listos con la cuenta ok ahora sí seguimos hay que meterle más datos no dicen faltan datos componentes vamos a crear el componente de modelo meteorológico vean que lo que hay que hacer es ir en orden nada más entonces esto sería meteoro 1 crear aquí aquí en este meteorológico no hay que hacer nada nada más ya casi le vamos a meter el diagrama espíritu lo primero que vamos a buscar aquí es que hay que darle en cuenca hay que decirle que sí que le aplique el modelo meteorológico a la cuenca aquí donde dice replace missing démosle set to default si no no lo pone ok basins y aquí específico todavía no tenemos estación meteorológica pero ya ahorita la vamos a meter seguimos componentes specification controls entonces sería control 1 crear aquí en control lo que le vamos a meter son las condiciones de productora al modelo hora de inicio hora de finalización etc ahorita lo metemos solo sabemos que va a ser un intervalo de 10 minutos ok ya casi le metemos la hora y finalmente vamos a meter eh time series vamos a ver creo que me falta uno control ah no si time series de ira este que me falta y aquí iría estación 1 ok que sería aeropuerto ¿verdad? crear listo entonces ahora aquí time series vamos a ajustar para meter todos los datos de la estación ok estación 1 entonces lo vamos a ajustar igual cada 10 minutos ¿verdad? ahí acuerda este acá están los datos yo aquí en esta tabla los meto entonces tengo que decir cuánto es el tiempo que le voy a meter a mi modelación a mí pero me gusta arrancar el primero de enero del 2022 cerrar el 2 de enero del 2022 el tiempo inicia a las 12 y el tiempo de finalización tengo que meterle los minutos que correspondan con la estación que serían 1 2 3 4 5 horas y 10 muchos entonces voy a escoger todos estos ¿verdad? estos son los datos de lluvia los doy copiar y voy a ver porque a veces no me gusta ah me equivoqué en realidad esto sería el 1 de enero igual el tesoro de la tormenta duró solo 5 horas ok listo por aquí ok entonces por ahí estamos vean que tengo 20 19 me pasé uno pero que confiarlos otra vez porque tengo que empezar con 13 ok algo está pasando aquí listo ahí está entonces ya 13 20 tacataca ¿verdad? voy a guardar aquí a veces pasa algo raro con los decimales este yo nunca me queda muy claro esto digamos pero sin embargo si uno ve el gráfico pues ahí ve que más o menos hay ¿verdad? pero si se come algunos decimales no sé por qué a veces pienso que es por un tema de si la coma es punto y el punto es coma y todo eso ustedes ahí podrán probar yo la verdad nunca he intentado pero pero podríamos probar también puede ser porque no todos están con el mismo número de decimales ¿verdad? eso a veces pasa y pasa de todo ese tipo de cosas me adelanto que esto es bastante a veces impredecible a veces hay que borrar la estación y meterla otra vez y así entonces no hay que preocuparse ni a no darse voy a probar a ver si si lo copio aquí a ver cómo y le cambio el punto por coma vamos a ver punto se cambio por coma y a ver si así lo copia y lo pega y lo guarda vamos a ver y si no pues no se preocupe lo tengo en realidad medio o así todo parece que ahí está ok vamos a ver ok bueno entonces ahí estamos incrementales tabla etc entonces nos vamos a ir aquí a las meteorológicas ¿verdad? vamos a buscar estación 1 aquí en meteorológica la estación 1 que sí y ya estamos casi listos esta es la estación esta sería el time series la tabla y el gráfico ahí está perfecto en mi caso vean que me lo leyó en coma entonces ustedes pueden hacer ahí ese pequeño cambio ahora nos vamos al control ¿verdad? el control es donde va a meter las especificaciones de control la tormenta empezó el 1 de enero del 22 y terminó el 1 de enero del 22 a las 5 y 10 entonces nosotros podemos empezar el 1 de enero del 22 y terminar el 1 de enero del 22 pero como al mediodía no sé qué les parece podemos arrancar a las 00 ya se borró ¿verdad? es así de especial esta parte a veces cuesta un poco no sé por qué este vamos a ver si se logra no se guarda entonces hay que escribirlo así 01 enero 2022 01 enero 2022 vamos a ver si se guarda no se guarda entonces hay que hacerlo de otra forma vamos a ver muchas veces pasa también es por el año ¿verdad? por ejemplo si uno lo hace para el 2000 casi siempre le funciona no sé por qué y si no pues básicamente tiene que volver a meter el control ¿verdad? vamos a ver 01 enero 2000 la hora la hora entonces sería 00 y el término sería a las 12 cuando se guarda ¿no? lo borra cuando estas cosas pasan lo mejor es volver a meter la estación de control porque ya hay a veces que te le descochila entonces uno la elimina de leer aceptar y volvemos a meter control accessification entonces esto sería control 2 entonces va de nuevo esa vez va de nuevo estas cosas pasan mucho para que no se me chico vale ahora sí regularmente si algo no sirve hay que borrarlo y meterlo de nuevo para que ya se arregle ¿ok? para que nunca piensen que no va a ser eso ok entonces bueno aquí estamos la tabla la verdad el gráfico ahí están las especificaciones del dietograma recuerden que esto por defecto está aquí uno tiene que ponerlo aquí control es muy importante la estación entonces vean que es algo muy sencillo repaso nada más se hace un archivo nuevo se mete la cuenca se mete la subcuenca se mete el modelo meteorológico con dietograma específico en realidad el modelo meteorológico no tiene nada básicamente lo único que hay que hacer es asociarle la estación y este modelo sí meterle la cuenca acá va a decir yes no entonces se la ponemos ahí en el que dice aquí siempre le damos acá set to default si le dejamos a board compute no corre hay que darle set to default ok después nos vamos a control y metemos la estación tabla gráfica revisamos y listo eso es todo el modelo de de esto entonces ahora le vamos a dar componentes o mejor computar crear computatización run 1 next 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 finish eso es que estamos creando ya una corrida ¿verdad? para correr next 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 finish y acá le damos multiple compute le damos run run le doy compute y listo por dicha si me corrió si le hubiera dado por ejemplo en este real modelo meteorológico a board compute regularmente no corre ok multiple compute ve ahí se pega entonces dice y esto llama post-facing context 45 missing o negative precipitation value entonces él lo aborda pero si le doy set to default él lo arregla por defecto compute entonces lo más importante de todo esto es que ustedes le den siempre set to default ok bueno por ahí ya llegamos entonces ahora vamos a ver los resultados los resultados ven aquí en results ok estamos en componentes compute ven este es el run y aquí en resultados si abro esta pestaña la run 1 puedo abrir el global ok y si abro la cuenca puedo ver todo lo que yo quiera por ejemplo el time series este caudal o un gráfico es un hidrograma como pueden observar acá está el caudal máximo en en cubic meters per second ¿verdad? cubic meters per second y en este caso particular ahí está como pueden observar el caudal máximo está casi en el orden de los de 16 a 17 metros húbicos por segundo y la tormenta en total dura casi 6 horas pero como ven el tiempo al pico es bastante rápido ¿verdad? llega aproximadamente como a la media hora esto ustedes lo pueden ver en detalle acá en la summary table ok no es que no en la otra en la time series table acá se puede observar ven el caudal máximo es a los 17 y se da a los 40 minutos acá a los 40 minutos ustedes pueden copiar sus números y enviarlos a hacer su gráfico en Excel también si así lo desean ok entonces vean que la tormenta fuerte se da asociada a 150 minutos esta es una cuenca de muy rápida respuesta pero genera muy buenas condiciones de esta ok y ahí pueden ver todo lo demás que quieran pero casi siempre lo que uno más ve es esto el global summary a qué hora suele el caudativo máximo el gráfico a mí me encanta verlo ok y la tabla sumaria de y los tiempos ok bueno entonces básicamente básicamente esto es lo que yo tenía preparado para ustedes en esta en esta clase no sé si de las personas que venían siguiendo el ejercicio hay alguien que se haya quedado votado media que la vi como que venía ahí más o menos sí porque como no metí los datos en Excel no puede pegarlos pero ahí veo la grabación entonces ahí no va ok bueno perfecto alguien más los iba haciendo que ocupe más tiempo bueno no hay problema ahí entonces den la grabación igual ya quedan tiempos real de una vez conectado ok entonces este bueno habiendo dicho esto no sé si hay alguna pregunta de orden técnico profe yo tengo una duda es administrativa o técnica de lo que acabamos de ver técnico perfecto adelante es que vi que lo del tiempo de la estación de control varía en función del de la correda de la estación el jetograma y eso como porque sí exactamente por ejemplo acá lo tomamos de acá ves acá una hora dos horas tres cuatro cinco horas con diez minutos si hubiera sido la estación la otra que era bueno la que era más larga ¿verdad? déjame ver esa llegaba hasta los trescientos ochenta minutos que son seis horas y veinte minutos ¿verdad? entonces justamente el tiempo de la estación de la corrida va a depender de del tiempo que tengamos del jetograma esa va a ser en la regla normal tal cual vos lo indicas perfecto y es en el en el control de especificación ajá me parece que ahí le dio doce horas yo me exacto yo lo que hago es entenderme más de lo que la lluvia duró ¿por qué? porque uno tiene que saber de previo que el jetograma va a durar más de lo que es la lluvia ¿cuánto más? pues va a depender del tiempo de concentración de la cuenca digamos si el tiempo de concentración son dos horas entonces por lo menos poner unas tres o cuatro más ¿verdad? porque eso es lo que va a durar bajando la curva de exponentía y así entonces básicamente va a depender de las características de la cuenca el tiempo de concentración y la duración del jetograma ¿verdad? más o menos yo aquí yo pienso que me excedí un poco porque por ejemplo de que por ejemplo si damos el gráfico hay gran parte pero ve por ejemplo que la duró cinco horas el rumbo ese ¿verdad? la escolentía pero el el caudal todavía se va bastante más largo ve lo que por ejemplo ya a los a las cinco horas y media ya prácticamente no había pero eso es porque el tiempo de concentración era de veinte minutos entonces digamos muy rápidamente la cuenca de arena pero hay cuencas que tienen tiempo de concentración de siete horas ocho horas por ejemplo el grande de terro va es hasta doce horas o sea llueve y a las doce horas se ven los impactos y desastres el tempiste es igual entonces hay que tener mucho cuidado de con cuál cuenca uno está trabajando ¿ok? no sé si eso te aclara un poquito la duda si profe si profe buenísimo muchas gracias con mucho gusto perfecto ¿qué más chicos? ¿quién más tiene consultas? vino profesora con la grabación que hagamos tratemos de repetirlo ¿qué tal? se nos pone muy complicado el software sí sí él siempre se pone pulgocientillo ahí un poco pero como les digo la regla normal es si usted algo no le sirve mejor vean que esto modelándolo se dura media hora cuando ya uno tiene todo calculado entonces es más rápido empezar y hacerlo de nuevo y usar como otras ¿verdad? a veces yo porque a mí me pasa mucho y yo no tengo la menor idea entonces lo que hago es que empiezo a meter las cosas como en un orden diferente al anterior o borro uno y casi siempre el que da más problemas es el time series el time series de ira o la estación casi siempre esos son los dos que siempre registran entonces ¿qué hace uno? los borran y lo vuelve a meter ¿verdad? ese es el tema yo a veces pienso que el orden correcto es como meter la cuenca el modelo meteorológico la estación y después el time series de ira ¿verdad? a veces digo yo pero siempre nunca nunca he tenido un patrón de comportamiento que me pueda aclarar cuál es el orden para que no se me pegue más bien cuando no se pega es un milagro ¿verdad? pero siempre sale esa es la ventaja lo que les recomiendo también lo que les recomiendo es que cuando ya tengan hecho uno y que les corran que lo usen para estarlo variando porque vean que lo único que hay que variar que es la cuenca y etcétera entonces si ustedes ya tienen uno que les corran le pueden variar los valores y ya les sigue ok ok y lo vuelven a guardar y así ¿verdad? se guarda con otro nombre exacto exacto esa es una una norma ¿verdad? lo que pasa es que uno siempre se le pierde y lo tiene que volver a hacer sí volver a pelear con él exacto ok está bien bueno no sé si alguien tiene alguna otra pregunta del FEC ¿les gusta? ¿sí? ¿se ve bonito? es muy bonito no me gusta mucho la verdad es la hidrología en su máxima expresión digamos el FEC o sea es la hidrología pura pura en su máxima dimensión bueno no sé si podemos parar acá la grabación ¿qué les parece? bueno entonces agradecer a todas las personas que se han conectado a la grabación que la han visto y como siempre un saludo muy especial